Todo cambia tanto y nada cambia en verdad Todo cambia tanto y todo se siente igual Y ahora tengo más dinero de que puedo gastar No sirve ser sincero, te quieren engañar Se acabó de primero por lo que dejo atrás Yo sigo mi agujero y solo vienen a mirar Dos días sin dormir, puta soy un misil Estoy en esto a morir Solo pienso en subir, sin tiempo pa' una bitch Ni pa' verme en el street Tengo hermanos que me esperan las estrellas Y una puta te hace daño, no te entierras No, no me acuerdo ni del bolos a la hiena Soy un golin mercenario siempre en guerra Estoy cansado de hacer que no me importa No, no Si el mundo se acaba, quiero ver el final Todo cambia tanto y nada cambia en verdad Ya todo cambia tanto y todo se siente igual No sé por qué me gusta hacerme sufrir Y ahora otra vez Todo lo pende a mi Todo cambia tanto y nada cambia en verdad Ya, fuck, ya, ya todo cambia tanto y todo se siente igual Dos días sin dormir, puta soy un misil Estoy en esto a morir, fuck, yeah Solo pienso en subir, sin tiempo pa' una bitch Ni pa' verme en el street, fuck, yeah No, 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 no Gracias por ver el video